¿Ya sonrió? Sí, bueno, yo sonrío, ¿cómo no voy a sonreír? Claro. Debe ser muy... Debe, ahorita en este momento, de ser el hombre más feliz de la Tierra. Bueno, la verdad que soy muy feliz. Sí, son situaciones muy fuertes, son emociones muy fuertes. Y por supuesto, o sea, me pone muy contento ver también a la gente bien. Se ha logrado una meta importante, algo que nos habíamos trazado al comienzo y que la pudimos concretar, o sea, que esas son cuestiones importantes. Siempre acostumbrarse a lograr cosas, a lograr objetivos, y todo eso uno lo va fortaleciendo, así que es muy bueno para nosotros. Diego. Sí, Ricardo, yo quería empezar por el primer día que te enteraste que Juan Carlos o que Antonio García Pai, Juan Carlos Oblitas, te llamaron para tener una entrevista para hablar de la posibilidad de Perú. Tú venías de Palmeiras, ¿no es cierto?, del último proceso. ¿Qué fue lo primero que se te vino a la cabeza en términos de dirigir una selección, de dirigir a Perú, que habías trabajado en universitario? Pero, incluso antes de hablar con ellos, ¿cómo te preparaste para esa reunión? ¿Con qué actitud un poco fuiste? ¿Cómo te vino esa...? No, o sea, bueno, ya me habían hablado y bueno, Juan Carlos vino a Buenos Aires. El primer encuentro fue creo que con Juan Carlos, con el vicepresidente, con Lozano, y con Alberto Tejada, en Buenos Aires, después vino Edwin en la segunda reunión. Y bueno, Juan Carlos me manifestaba el interés concreto de Perú para... Yo ya había tenido una reunión con Costa Rica, había ido a Costa Rica para la selección de Costa Rica, pero yo conocía poco de Centroamérica, entonces realmente no les agradecí. Sí, me tomé mi tiempo, pero al final no me incliné. Cuando ya me llamó Perú, era otra cosa, yo ya había estado acá en Perú, ya había dirigido universitario, ya eran las eliminatorias sudamericanas que yo las pude jugar como jugador, ya conocía todo lo que es Sudamérica, entonces era otra cuestión ya, entonces, bueno, a partir de ahí se iniciaron las conversaciones hasta que le di la respuesta, ¿no? Pensé todo y bueno, la verdad que nos gustó el desafío. Profundizar un poquito más sobre ellos, pero adaptarse a esto tan especial que es dirigir una selección, porque es absolutamente distinto el día a día en el club, con los vacíos y los espacios que hay, más allá de que ustedes encontraban la forma de trabajar todos los días, pero el no tener el día a día con el jugador, ¿cómo le costó? No solo a ti como entrenador, sino al resto del comando técnico. No, o sea, yo cuando consulté al profesor Santín, al profesor Bonillo, ellos estaban muy convencidos, o sea, les gustaba porque ellos me acompañaron a mí acá a universitario, entonces ya conocíamos Perú, y bueno, la respuesta de ellos fue muy favorable, después había que armar todo un equipo, Juan Carlos me sugirió que teníamos que tener un colaborador peruano, fue una de las exigencias de Juan Carlos, y el primer nombre que me surgió, tuve algunas entrevistas con otros entrenadores, pero que fue Juan Carlos el que, bueno, me propuso también a Norberto, a Solano, yo a Norberto lo quise llevar cuando era técnico de Vélez, que Cristian Baceda lo tuvo de compañero en el Newcastle, entonces me había hablado muy bien de Norberto, lo quise llevar como jugador, apenas asumí Vélez en el 2009, y Norberto se inclinó por quedarse en la U, volver a Perú, inclinarse en Perú, yo ya había hablado con él en algún momento para llevarlo como jugador, era breve el contacto que tuve, pero me causó una muy buena impresión, y después ya, bueno, se quedó con nosotros, y bueno, hoy en día ya tenemos una excelente relación, y después se formando todo el equipo, pero en primera instancia, la primera respuesta de mis colaboradores fue muy positiva. Ahora, este grupo del comando técnico, digamos en el fútbol moderno, en el fútbol actual se necesita mucha gente, ¿cuánta gente integra el comando técnico de la selección, contando psicólogos, contando los fisioterapeutas, los doctores y todo? Es mucho, sí, abarca mucho, la verdad que decirte yo, o sea, el preparado físico principal, Néstor Bonillo, el mío, después Néstor trajo a Adrián Baccarini, que es un experto en todo lo que es estadística, seguimientos, o sea, en todo lo que es valores, desde el rendimiento, después se trajo dos chicos argentinos para instruir a todos los que son los muchachos que siguen al fútbol peruano, chicos peruanos, pero que tiene que ver con un análisis del jugador peruano, desde la parte técnica, de la parte física, entonces se trajo un psicólogo que trabajó cinco años conmigo en Vélez, yo lo conocí en Vélez cuando me hice cargo de la dirección técnica, Marcelo Márquez, entonces me gustó, que es un psicólogo en la especialidad del deporte, específicamente de fútbol, entonces bueno, todas estas cuestiones, fuimos agregando gente, traje a Hugo Alves, que fue el primer colaborador mío cuando yo me inicio al fútbol, que es amigo personal mío, bueno, tratamos de ir redondeándolo, en la cual hacerlo un cuerpo técnico amplio para tratar de hacer viajes, para tratar de estar encima de los jugadores, y después se fue armando todo el departamento médico a cargo del doctor Segura, con un deportólogo, Benítez, que vino en la última etapa...